¡Vamos, Jeremia! Quería con locura tu abidías el amicibirme... No eres solo 보였... Claro una criada, una clava... una mujer para Maris... Siempre decían que tenía una querida... La duquesa para él, que le gustaba, quieta por la madrugada, para tenerlo a su merced, su merced. Y lo he pasado, a mi cual yo lo he dado, a su poder que me haya dado, a mi cual yo lo he matado, a mi cual yo lo he matado, a mi cual yo lo he dejado, con mi llanto en sus labios. La justicia no pido yo, que conmigo no la pido, que pesara el dolor, y la pena de mis hijos. Así es que ya sabudé, haga lo que haya que hacer, póngale un brazo para el pueblo, porque no la pido es poder y no lo he dejado.